Hola a todos, en este video, vamos a ver cómo añadir cripto a PayPal. Para añadir cripto a PayPal, debe iniciar sesión en su cuenta PayPal. A continuación, seleccione la pestaña Cripto. Ahora elija la moneda que desea transferir. Utilice el botón Transferir para transferir monedas a PayPal desde una fuente externa. Confirme sus datos fiscales, incluido su número de la seguridad social si es necesario. PayPal generará una dirección única para su transferencia, que puede copiar y pegar manualmente o compartir con un código QR. Comparta la dirección única.